Mucho por hacer, Pepe, pero estos 31 proyectos de ley, la aprobación, todo eso, pero en el día a día seguimos la misma. O sea, en el día a día, en el día a día, en el día a día, a ver, la máquina y después... A ver, yo primero, Pepe hablaba de esto, del tema de la seguridad y hacer grandes acuerdos de Estado, pero es bastante difícil hacer un acuerdo de Estado cuando el jefe de Estado, indulta a delincuentes, promueve la violencia desde que era diputado, desde que incluso estaba en las marchas estudiantiles y además, cuando nos sentamos a la mesa con él para hablar de seguridad, que había un plazo, que era, si no me equivoco, el 31 de diciembre del año pasado, se cae la mesa porque él anuncia la noticia que indulta a delincuentes y eso obviamente hace que no se puedan llegar a acuerdos y sobre todo si además se pide avanzar en leyes que su propio conglomerado, que él no es capaz de coordinar, ordenar, vota en contra de las leyes de seguridad. Y por otra parte, a Inti también decirle, y con mucho respeto, pero tú fuiste abogado de Luis Castillo, uno de los delincuentes indultados por el presidente Gabriel Boric. Tú eres parte de ese gobierno que promueve la violencia, que indulta a delincuentes y que no cree en las medidas de seguridad que Chile necesita para vivir sin miedo. A ver, Inti, por favor. Gracias, Gonzalo. Mira, yo aquí quiero decirle a la gente, a los abogados de Chile que se dedican al derecho penal, que somos varios, yo efectivamente defendí a Luis Castillo porque me lo requirió la ciudadanía en Atacama, me pidió por favor que lo representara. Yo no soy parte de este gobierno, no tengo ninguna responsabilidad. ¿Y qué es eso de la ciudadanía, Inti? A mí las organizaciones sociales, mi representado que estuve representándolo en un breve momento, a Don Oren, me requirieron por favor que fuera a representarlo porque no tenía abogado en ese momento. Y hay una cosa que es básica que es el derecho a defensa. Y a mí me llama la atención que aquí se esté satanizando el ejercicio legítimo de la profesión de abogado. Le están faltando el respeto a los defensores penales públicos, a los defensores, a todos aquellos profesionales que se dedican al libre ejercicio de la profesión y que se dedican legítimamente a la defensa en el derecho penal. Yo quiero decirle que yo no tengo ninguna de las facultades, no soy parte de ningún partido de gobierno, no tuve ninguna incidencia en el indunto de Luis Castillo y me parece irresponsable que cada vez que tratemos de hablar de un tema que tiene una sensibilidad particular, nos retrotraigamos a un momento histórico de este país, que les guste o no, en donde efectivamente ocurrieron situaciones, digamos, delictuales. Pero hoy día yo quiero decirle a la gente, darle el apoyo a todos los defensores penales que ejercen su profesión. Buenas, tiro. Esto lo dice el Contralor Bermúdez, lo dice el día de hoy. Bermúdez se ha indultado a presos del estallido social. Si hay criminalidad común, que fue lo que hubo, creo que no corresponde. ¿Usted se arrepintió de haber defendido a Luis Castillo, no? Yo no me arrepiento porque accedí a un requerimiento que me hicieron juntas de vecinos, organizaciones sociales. ¿Cómo no iba a tener abogados si la Defensoría Penal Pública pone abogados? Consta en el expediente esta situación. Eso también es mentira. A ver, Maca. Es que, Inti, la Defensoría Penal Pública pone abogados para todas las personas que están en el proceso. O sea, tú lo defendiste porque tú querías defender a ese delincuente. Yo le defendí. No lo defendiste porque te lo pidieron o porque era parte de que... a todos los abogados que ejercen el ejercicio... ¿Dijiste antes? A ver, no, están todos hablando. Están todos hablando, no se entienden nada. Maca, cierra tu idea, Maca. No, 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 no. Me dicen la verdad. Lo debo que representa la ideología que a mí me gusta. Perdón, pero solo para cerrar. ¿Tienes tu derecho a defender a quien queráis? ¿Puedes poner palabras en mi boca, Checho? Yo tengo el derecho a dar la respuesta que yo estimo conveniente. ¿Tú defenderías a Krasnóf? ¿Defenderías a Krasnóf? ¡Jamás! ¡Listo! ¡Ah! Pero esto es un tema ideológico. La respuesta que tú estimo es que es un tema ideológico. Porque mira, aquí Chechurán está tratando de comparar a una persona que es Krasnóf, que está privado de libertad por haber cometido delitos de lesa humanidad. ¿Tiene derecho a defensa? Oigan, por favor. Y quiere comparar. ¡No, no! No, no se lo mutea. ¡No, no se lo mutea! ¡No, no! ¡Voy detenido en el contexto del estallido social! ¡Por favor! ¡Ya, ya! ¡Frem Morrison! ¡Yo creo que acá! ¡No, no! ¡No es lo mismo! ¡Ay, muchachos! ¡Están todos muteados! ¡Están todos muteados! ¡Frem Morrison! Bueno, esto es lo que estamos viendo. Este nivel de agresión que hay entre políticos, la casta política, y de instrumentalizar situaciones es lo que los ciudadanos en común no queremos. A ver, yo creo que acá el tema pasa porque tú, Checho, me hablas de ideología. Que yo estoy metida acá y que yo te explique por qué esto es por el en contra. Yo soy de derecha, no sé si de derecha extrema, yo soy de derecha y de la nueva derecha. ¿Ya? Y lo voy a decir en cámara. Y soy pinochetista y no me doy ningún problema en decirlo. Y reconozco el valor de la gente que sacó este país del 73. ¿Ya? Nos sacó de un comunismo, de una dictadura comunista y endista. Y resulta que con el fracaso del comunismo, la caída de... ¿Inti se quiere correr más para allá o no? No, no, Inti está conmigo. Ya hace 50 años de esto, el fracaso del comunismo fue tal grande que se creó la nueva izquierda, que esa sí que está llena de ideologías. Esa sí que está nueva de ideología. Y esto es el libro de la nueva izquierda, por Agustín Laje y Nicolás Márquez. Bueno, ellos están en ideología. Esta constitución que ustedes quieren aprobar está llena de esta ideología. Agenda 2030, Estado Social Democrático de Derecho. Cortito, 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 por favor. Cambio en los climáticos. Dame dos. No, yo estoy dando mi respuesta porque... Dame dos. Espérate. No, no, no. Espérame, déjame terminar. Que termine la frase. Oye, un buen debate. Que termine la frase. Que termine la frase. Ya, ya, yo te quiero decir por qué. Me está diciéndome y yo te voy a contestar. Ya, pero déjame terminar. Que termine la frase de vosotros. Que termine la frase de vosotros. Y después la abrimos, muchachos. Todo lo que hemos visto, nosotros, porque nosotros estamos... Los de derecha, que queremos lo mejor para Chile, yo no estoy dentro de las ideologías de izquierda. Yo no pertenezco a la izquierda. Pero estáis hasta ahí, pobre. Estoy... Pero porque me sentaron. ¿Vas a votar igual que ellos? No, no. Ah, cómo que no. Entonces, ¿por qué tú y toda la casta política... Yo no soy casta política, yo no pertenezco a la política. ¿Por qué, Pacho? Se cabrense de imitar a mi ley. Espérame. No, si no imito a mi ley. Me encanta mi ley. Me encanta mi ley. A mí también me gusta, pero andan todos con la... No, no, no. Como que los otros no fueran políticos. Pero te digo, ¿cómo me vienen a decir eso? Si ustedes, la renovación, la UDI, al día siguiente de haber ganado el rechazo con el 62%, se sentaron con el Partido Comunista y con el presidente Boric a negociar un nuevo proceso. Gonzalo, déjame contestar. Ah, ahí sí que estuvieron. Déjame, Chicho. Chicho, a ver. No, 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 pero ahí sí que estuvieron, ¿no? No ordenamos, no ordenamos. Chicho, Chicho. No voy a contestar. Chicho, Marco Antonio, yo ruego. Chicho, ya. No. No. Es el argumento que usan. Es el argumento que usan. A ver, ya, ya. Pero dame un minuto. Ella me está increpando a mí y yo quiero contestar. No, no está increpado, Chicho. No, pero me está diciendo a mí, porque ustedes ya tienen el discurso hecho, la derechita cobarde, la derechita cobarde que se bajó los pantalones con la izquierda con una nueva constitución. Me dejan terminar, yo te escuché atentamente. Yo quiero decirte que en un momento, yo no te estoy tratando mal, perdona, es que dejé fumar, estoy un poco alterado, pero no te estoy tratando mal. Quiero decirte que yo no pertenezco a ningún partido político, pero sí defiendo la idea de la libertad y creo que tengo credenciales para decir esto. Y llevo 20 años, cuando nadie lo defendía, defendiéndolo. Entonces, en un momento dado, el apruebo iba ganando y nos asustamos de sobremanera, porque efectivamente, si ganaba el mamarracho, Chile se iba al precipicio. Cambiamos la estrategia y dijimos rechazar para una mejor, para ver si podíamos captar un voto. Y lo logramos, y lo logramos de una manera increíble. ¿Qué querías tú? Que al día siguiente dijimos, oye, le dijimos rechazar para una mejor y ahora, ah, no. ¿Pero por qué tenías que hacer al día siguiente, chico? Yo no soy eso. Yo respeto mi palabra. Y yo hice campaña para rechazar para una mejor y por eso que se llegó a este arreglo. Pancho Rego, Pancho Rego y voy a tomar con Antonio. Pancho Rego. Por favor, necesito que sean precisos para que hablen todos muchachos. A ver, quiero que me explique, de verdad. ¿Qué medidas de la nueva constitución que tú dices que está llena de ideología, en materia de seguridad, a ti te molestan? En materia de seguridad, todo lo que tiene que ver con... Seguridad. No, seguridad no tiene que ver con la ideología. Bueno, la inmigración. ¿Te molesta que se expulsen los inmigrantes en el mejor tiempo posible? O sea, no es que me moleste, es que dígame cómo lo van a hacer. Porque acá el título sale muy lindo. A ver, Pancho. El título... Yo me he leído la constitución y es como leer un libro. Está bien. Todo maravilloso. Maravilloso mañana. No, no. No, para, para. Yo me quiero... Yo no quiero que siga todo igual. Yo creo que este Estado Social Democrático de Derecho... No, te estoy hablando de seguridad. No, y todo... Pero cálmate. Oye, cálmate. Está en contra de la Fiscalía de la Secretaría. No. Está en contra de la policía fronteriza. Quiero... Pancho. Si tú me vienes a increpar de esa manera y me hablemos así... Yo quiero hablar con tranquilidad. Para un poco... No, no, no. A ver, todo lo que tú me estás dando... Te diré cinco. No, no, Pancho. Lo que tú estás tratando de decir es que al día siguiente de aprobarse este texto, todos los inmigrantes van a desaparecer, todos los terroristas. Defensoría a la víctima, ¿sí o no? Nadie ha dicho eso. No, 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 no. Pero, Pancho, que termine de hablar. Defensoría a la víctima, ¿sí o no? No, no, dejas hablar. Pancho, que termine, Fran. Por favor, calma. No, no, que no estás haciendo... Haces miles de preguntas, sacas miles de cosas y no dejas hablar. Entonces, calmemos un poco los ánimos. No, estamos calmados, Fran. Esto es un filtro. Tenemos que acostumbrarnos. Entonces, defensoría a la víctima. Estamos a favor o en contra. A ver, Fran, responde tranquilo. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo eso. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo con todo eso? Pero dime, en la realidad, en la práctica, ¿qué pasó con los venezolanos que fueron deportados a Venezuela y se tuvieron que volver? Ya. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo ustedes van a sacar a todos los inmigrantes ilegales? Perfecto. En la práctica, está muy bien establecido en el escribirse, se ve muy bien. Pero en la práctica sabemos que los problemas de la inmigración ilegal vienen de países como Venezuela, que abrió las cárceles para entrar todos estos grupos delictuales. Ya, ¿cómo los vas a devolver? ¿Cómo los vas a devolver? Te lo voy a contestar. Primero, defensoría a la víctima, estamos a favor, ¿cierto? No, no, no. ¿Cómo es? Pancho, Pancho. Uso legítimo, uso racional de la fuerza pública, estamos a favor. Estamos a favor de mantener el estado de excepción constitucional de emergencia. Y estamos a favor de la creación de las policías fronterizas. Perfecto. Te estoy pidiendo para que el ciudadano que está viendo te entienda. Después no te enojes cuando me interrumpe. No. No te enojes cuando te interrumpo, ¿ya? Entonces, ¿lo mantenemos o no lo mantenemos? Listo. Perfecto. Entonces, tú me dices, ¿cómo lo van a hacer en la práctica? Bueno, Fran, lo que yo te voy a contestar es bien simple. Primero, las constituciones no son varitas mágicas. Bueno, está claro. Nadie en la campaña de la favor ha dicho que se acaban la delincuencia el día siguiente. Nadie en la campaña de la favor... La llamo en la constitución de la... ¿Puedo? Sí, perdón. Perdón. Gracias. Nadie en la campaña de la favor ha señalado que mañana vamos a expulsar a los inmigrantes ilegales. Nadie en la campaña de la favor ha dicho que mañana va a estar vigente la defensoría de las víctimas. Nadie en la campaña de la favor ha dicho que mañana mismo se va a aplicar la ley de inmigración. ¿Sabes por qué, Fran? ¿Por qué? Porque las constituciones se demoran en aplicarse. Ah, ¿cuántos años? ¿Y estamos de acuerdo? Y con todo lo de lo que tiene. El problema, Fran, es que cuando tú apruebas... Con esto cierro. Te juro que yo con esto cierro. Cuando tú apruebas una constitución, tú estás pensando en el futuro de la patria. Sí. De la nación. Sí, de los 40 años que vienen. De nuestro hijo, de los que vienen. Entonces, yo quiero, yo quiero, Pancho Rego, en mi idea, yo quiero que los problemas que hoy en día tenemos, que se pueden enfrentar con una buena constitución, no lo sigan viviendo nuestro hijo. Por eso voto a favor. Ya, pero... Muchachos, tengo que saludar a mis auspiciadores. Les prometo que... De verdad van a hablar todos el ambiente. Ustedes saben cómo está. Está bastante eléctrico, está bastante intenso. Van a hablar todos, muchachos. Pero tengo que saludar a mis auspiciadores.